Muy buenas tardes familia Rosario, buenas tardes, lunes, lunes 20, señores, hay que arrancar, hay que arrancar el carro, si usted nunca arranca, nunca llega, hay que arrancar, vamos a ponerle la demanda al banco de reserva y demás hierbas aromáticas, es decir que llamen, quiero escuchar si es posible, y le nace a los líderes de esta familia para que nos unamos todos a demandar al banco a ver cómo ayudan de una manera u otra, hasta con un audio que usted tire, usted ayuda, estamos recolectándole un dinero al buffet de abogados que va y a las personas que tenemos en la lista, es decir que vamos a ponernos en esa, este es el año de la familia Rosario, ya el presidente en el año pasado resolvió todos los problemas que tenía por ahí, aunque tiene algunos todavía, pero ahora nos toca a nosotros, dicen que lo bueno se deja para último, es decir que como el vino, y por qué trajeron ese vino tan bueno ahora, el que hizo Jesús imagínate mi hijo, no le hagamos caso a nadie, a ningún grupo, todos han fallado, todos han fallado, todos, es decir que vamos a continuar hacia adelante, pongámonos los guerreros, ponganse dos orejeras, ¿cómo se llama esto?, ¿cómo se llama esto?, lo que le ponen a los caballos, hay dos orejeras, y sigamos hacia adelante, vamos, el que quiera cooperar que me llame al 849-375-8692, que si esto se logra, que si esto se logra, es para todo, alguien me acaba de llamar ahora, que sigamos ahí, que sigamos ahí, que ellos van a tener que ceder, no van a poder con la familia Rosario, se lo estoy diciendo, me acaban de dar buena noticia, pero hay que continuar, no podemos soltar los fusibles, los fusibles hay que tenerlos ahí en la mano, hasta que se acabe la guerra, nosotros estamos en guerra, contra el banco, contra la central del derecho, contra el consejo de familia, contra Orejuelo, contra todo el que tuvo que ver con los cuartos de nosotros, contra Mónica Bernal, contra, ¿quién más?, la viejita esa que le dieron una jipeta, esa se llama, siempre se me olvida el nombre, Carmen la Antigua, nosotros vamos contra todo el mundazo, no nos importa, vamos a llamar a la que dijo también, que en tres años, el banco iba a entregarle el dinero a Puerto Real, ya, ¿cómo se llama?, la hermana Feli, a mí no me importa, la E, y ellos son mis amigos, pero yo lo que quiero es que mi dinero aparezca, toda esa gente tienen que pasar por la fiscalía, si no quieren hacerlo por la buena, como le dijimos a Puerto Real, lo van a tener que hacer por la mala, dice la que uno llega a Cristo E, por amor o por dolor, entonces ustedes van a ir a la justicia por amor o por dolor, están a tiempo, es decir que cuando le llegue la primera citación, usted de una vez vaya a escuda y lleve todos sus documentos, todo lo que usted tiene de la familia Rotario, y explique que usted simplemente guardó eso para este momento, lo que sea, límpiese con tiempo, ahora si usted se embala como Puerto Real, usted sabe lo que le va a pasar, ¿eh?, nosotros queremos nuestro dinero, ya, no damos esa, no cogemos cotorra de nadie, tenemos que ponernos dos orejeras, como dije, vamos a seguir hacia adelante, lo vamos a hacer en honor a todos esos caídos, a todos esos guerreros que han muerto por nosotros, que lucharon por ti, por mí, y hoy en día no van a poder disfrutar su herencia, por los enfermos, lo vamos a hacer por los enfermos, ¿eh?, vamos a luchar, señores, vamos, sometamos al banco, vamos a citarlo, lo vamos a hacer formal, estamos bien asesorados, no estamos inventando, esto no es un cuento, esto es una realidad, vamos a ver si es verdad, qué chicle que matica el chivo, adelante, familia Rosario, para cualquier aporte puede llamar a Agustín, a Pedritín, a Roque, a Luciano, que todos tenemos un, a Feli, todos tenemos un norte, un norte, eso, mete a tu el mundazo, no cogemos esa, no cogemos esa, a mí no me llamen, vaya al juez, vaya a la fiscalía y diga que usted tiene tal baño y le va a entregar a la familia Rosario, adelante, familia Rosario, ni un paso atrás, como decía mi hermano Canita. Me estoy dando mi peso para ver si yo lo ayudo a ustedes, para que le ponga la demanda al banco ese, ya te sabe, ya te sabe, papo, me habla. Si van a someter a los bancos y dejan a Hilario Amparo, a Johnny Portorrea Reyes, a Miguelón, a Miguelina, a Mónica Bernal, Carmen la Antigua, y el Consejo Viejo de Familia, y a Simón Lizardo y al de Hacienda, no hicieron nada, nada, a Mercedes Vargas, también hay que someterla, que se saben muchas cosas malas de Mercedes Vargas, comprueba, comprueba familia, comprueba qué hizo Mercedes Vargas y qué no ha hecho. Entonces, si no meten ese grupo completo, usted no está en nada, en nada, no se puede llevar un abogado de esos viejos que estaban defendiendo los casos, que vayan a defenderlo a ellos, no a la familia, que vayan a defender a Frenado, Mercedes Vargas, no a nosotros, nosotros tenemos que buscar otro tipo de solución, que no sean esos delincuentes, a ninguno de los que estaban en los casos defendiéndonos, porque no nos defendieron nunca, nunca. Hilario, no se puede dejar fuera el expediente. El primero que hay que llevárselo es a ese, entre las uñas, ese ladronazo, el primer dañino es ese. Muy buenos días a todos, quiero darle las clases a cada uno y cada una. Yo siempre he dicho que en la política, cuando uno decide ser candidato, se va a perder o a ganar. En cuanto a nuestra candidatura, no fuimos electa, pero me siento contenta y me siento con el deber de decirle a ustedes, bueno, le mandé ahí los resultados senatoriales del partido. Fueron votos orgánicos, eso es evidente, con una mínima diferencia, una mínima diferencia, pero fueron votos del partido. Y me da un placer inmenso que nosotros hayamos empezado a hacer un trabajo mancomunado, todos los que estamos aquí en este grupo, del INR Rosario, diputada al Parlacén. Pero además me siento con la satisfacción del deber cumplido, porque hicimos todo lo que debimos hacer, aunque el resultado no fuera el esperado. Quiero decirle que estoy bien, que me siento contenta, que estoy agradecida de cada uno de ustedes y que echemos para adelante, que este es el inicio de un escalón, el inicio de un primer paso, como cuando los bebés empiezan a caminar. Y sé que puedo contar con ustedes, si ustedes pueden contar conmigo. Vamos a ver lo que depara ahora el tiempo y las cosas que podamos hacer juntos. Creo en eso, en el equipo, en la solidaridad, en el amor, en la compenetración, en la acción de cada uno de nosotros de manera conjunta. Un gran abrazo y hasta más tarde. Déjame decirte una cosa, Claudia. Si orábamos antes, hay que orar más. Número uno, déjame decirte, la herencia se ha puesto muy lejos al ganar este hombre. ¿Tú sabías eso? Que si la íbamos a recibir en un año, la vamos a recibir ahora en cinco. Nada más que Dios haga la obra, porque tú sabes que él es el número uno, él y el otro que iba a Lionel. Tú sabes, déjame decirte una cosa, Claudia. Los primeros 70 millones de dólares que cogieron de la herencia, lo cogió Lionel. Y esos fueron los primeros 70 millones. Ya tú sabes. Quiere decir que estamos, económicamente estamos muy mal parados, Claudia. Nada más que el Señor haga una obra ahora. El otro decía que dinero que no le pertenecía a él, lo ibas a entregar cuanto antes. Porque eso fue lo que él le había dicho a mi cuñado. Él hablaba con mi cuñado, Claudia, y eso le dijo. Cuando mi cuñado le habló de ese dinero, él dijo, sí, ese dinero tiene que ser entregado. Porque lo que no es mío, es ajeno. Pero sigamos orando, sí, Claudia. Bueno, mija, yo me siento que hice lo posible. Yo hice todo lo posible. Bueno, pues hasta luego entonces. Tu día, que sea un día hermoso. Un día más que bendecido de parte del Señor. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Escúcheme que son las 11 y 4. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, mi familia? Buenos días. Yo espero que estén bien todos. Todo bendecido. Bendecido por el poder de Dios Todopoderoso. Que la paz de mi Dios Todopoderoso reine en nuestros corazones. Escuchando lo obvio, mayormente de ese primo ahí. Usted sabe, mi primo, quién es que va a pagar. Usted sabe quién es que le va a pagar. Y a esta familia cristiana, pobre, descendiente hebreo. Usted sabe quién es que le va a pagar. Dios. Dios es que le va a pagar. Aquí se ha jugado el poderismo. Y el poderismo que aquí se ha jugado es contra el altísimo Dios Todopoderoso. Qué bueno que sí, que fue Luis Abinader que ganó. Porque estaba en la central de Derecho, junto a Johnny Portorriai. Y junto a la familia Rosario también. Estaba ahí, entre ellos, uno con otro ahí. Por eso vuelvo y se lo repito. ¿Sabe quién es que va a pagar? Dios. Es Dios que va a pagar. Esperen lo que viene ahora. No esperen nada bueno, nada. Esperen lo que viene. Dios es Dios. Y a Dios no le engaña a nadie. Nadie engaña a Dios. ¿Quién puede pasarle por encima el poder de Dios? Así que, esperen lo que viene. Dios es que le va a pagar a esta familia. Así que, ya ustedes saben. Bueno, familia, mis primos y mis primas. Yo les doy la verdad a ustedes. La familia, o bien sea, la nacionalidad de la República Dominicana, ni tan siquiera se lo imaginan. Todo lo que pueda pasar en la República Dominicana. Ellos ni se lo imaginan tan siquiera. Si cuando Danilo estaba la cosa buena, que por lo menos un galón de aceite costaba tres y medio, y en el gobierno de Abinadei a ochocientos, que Isaac ya costaba a dos mil ochocientos, y en el gobierno de Abinadei a cuatro mil y pico, ellos ni se les imaginan todo lo que pueda pasar ahora en la República Dominicana. Los responsables de todo lo que pueda pasar en la República Dominicana, nada más y nada menos que son los que viven en el extranjero. Aquellos que están llenos de orgullo, de propotencia. ¿Por qué? Porque están ganando dólares, están ganando euros, y mantienen el sustento diario de su familia, porque como lo de ellos rinde aquí, lo de nosotros, para uno ganar, no se sabe dónde lo podemos encontrar. Así que ellos son los responsables de todo lo que pueda pasar en la República Dominicana. porque ellos fue que lo pusieron ahí cuatro años más a Luis Abinadei, cuatro años más. Luis Abinadei con toda su estrategia, primero se dirigió a la familia Rosario hasta que logró llegar ahí. Ahí está, ahí lo tenemos. Y ahora, nadie puede decir nada. Así que, todo el mundo tranquilo. Buenas tardes, buenas tardes. Limos y prima, Danilo Gato Mamparo de San Brasil, hoy lunes 19, yo sé qué. Yo diciendo que Dios es el que sabe. Este hombre, el presidente, dijo que iba a ayudar a la familia Rosario pasando cuatro años y no lo hice. Pero, no es que yo simpatice mucho o simpatice por él. Pero, en dado caso, que hubiera ganado otro de de esos mismos que estaban. ¿Cuál era la esperanza que podía dar? Porque, por lo menos, en este es que se ha visto que se han hecho algunos presos, se han hecho presos a una persona. Ahora, yo creo que él tiene más poder para hacer lo que tenía que hacer y no ha hecho. es la única lo que yo pienso. no es que nadie tiene que pensar como yo, pero, si él quiere ayudar a la obra, él puede hacerlo, porque yo creo que ahora tiene más gente y más años. en cuanto, va, va. hoy quiero felicitar al pueblo dominicano entendiendo que el poder se ha quedado en nuestras manos votando por luisa binader cuatro más y después hablamos hoy el país se despertó con el mismo presidente pensando en nuestra república dominicana y así primero la gente ya que no gobernarán jamás lo desobediente que sólo pensaban en ello y se olvidaban de nuestra gente todavía no es prudente pero se está trabajando de mantelando el desorden de lo que venían robando por eso elegimos a luisa binader cuatro más y después hablamos mucho están exagerando que aquí no se ha hecho nada pero no conocen el país ni han salido de su casa a ver la obra de luís que mantiene la esperanza muchísimas gracias buenos días familia rosario buenos días hoy es sábado sábado 18 señores hay que seguir la batalla no nos cansemos ahora ustedes han visto en el transcurrir de esta travesía de que están ofreciendo a cada rato si no es por aquí o por aquí porque si no hubiese dinero si no hubiese nada no nos ofrecen 15 millones que a lo primero eran de peso que no quedan 25 después que eran de dólares no quedan de dólares bueno señores también ofrecieron no quisieron en la justicia callar la boca o no quieren callar ofreciéndonos dos millones también por ahí están ofreciendo que a través de una institución sin fines de lucro entregarte un dinero dígase cooperativa es decir el que está detrás de esta trama no puede matar a todos los rosarios no ha podido ni va a poder porque los rosarios porque los rosarios su su cómo se llama su cúpula que lo protege como protege a israel es el mismo dios entonces nadie ningún político ni nadie va a poder con la familia rosario se renocente romana rosario casimir la gloria de nuestro padre de ellos y que nunca se va a decir hoy mañana nunca subirse ese es de los de de jim tampoco alemania creyata en la tercera total que vendí a ti y que viene francisco sánchez y hoy en día vamos a llamar pero nunca se vive que este sí yo creo de un 6 jc j ssr no será nunca se vio de ella hijo de juan jamón los años para seguir y entre gotitas los años que yo vendría ya sé cómo se va mi abuela feliz y bendecido inicio de semana lunes 20 de mayo del 2024 mi familia besos y abrazos para todos primo teófilo no me decepcione así que yo le tengo mucho respeto y cariño no me decepcione así no se monte en la ola en la ola que usted sabe que aquí en la ola del chisme en la ola de la maldad usted usted es un hombre filosófico y entiendo que hasta cristiano y entonces a quién vamos a seguir aquí aquí en el que realmente vamos a seguir aquí aquí en porque entonces somos todo más de lo mismo esto es increíble en qué es que tenemos que creer en el grupo de ustedes en el grupo de la verdad en el grupo que no habla mentira en el grupo que sólo los celestial caben ellos así no primo cada quien resuelve su problema y aquí hay mucha gente que tira al aire que tira aquí para muchas cosas ocultas hay muchas cosas que en el grupo suyo se habla callado y por el frente se sigue creyendo de que di que la persona de la justicia no porque esa mujer no esa mujer no está clara esa mujer quiere trabajar sola no porque yo se lo dije que si va a trabajar con nosotros tenía que mostrar que no no es así como ya trabaja raro estamos callados porque a uno le da vergüenza decir lo que sabemos que no engaño pero quién es esa mujer y ustedes están callados le encanta el chimi ajeno le encanta repete ese primo carajo no me haga creer que es un tema de lo mismo el pastor tiene el número de veros tiene la dirección y han hablado pilas de veces como dicen los tigres aquí todo mundo hemos tenido enfrentamiento en un momento diferencia en un momento y luego la susanamos malos entendidos también en un momento difícil son aquellos que mandan a levantar calumnia y no reconocen que fallaron en eso eso sí es difícil la calumnia la mentira y ser mal agradecido eso 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 es lo más difícil que hay en la tierra y es pecado dicen lo que son cristiano de verdad el cristiano de verdad no señala no se mete en problema ajeno el cristiano de verdad concilia una vez hablé con usted y mire yo yo cambié más de la mitad de porque hable con usted sigue esa línea mejor primo mejor aconsejeno cuando andamos mal y no se alea el mal y más bueno que así taparlo de uno y querer chimiar con los demás buena tarde buena tarde grupo rosario desahoga de familia rosario como están dios mío entre tanta impotencia que uno tiene uno no sabe ni siquiera qué decir pero le voy a decir algo si el gobierno en cuatro años que estuvo ahí nunca se pronunció a la familia rosario ahora lo que hay que hacer le huelga revue escándalo cerrarle calle no vamos a poner un poco insoportable a ver si no hacen caso porque todo ese dinero que escogió todo eso préstamo que escogió lo pagó para que lo dejaran ahí otra vez o entonces que nos resuelva a nosotros que nos resuelva que tiene que resuelven a nosotros a alguien ahí los otros días que sacaron una comisión que lo llevaban de donde luis se en la casa con la comisión la comisión no sé cinco o seis y vayan gente que sea responsable y que le duele la familia si van a someter banco a simbolizarlo muy buenas tardes familia rosario su primo el molleto de este lado siendo hoy lunes 20 de mayo del 2024 señores miren o escuchen las injusticias no son buenas aquí hay muchas personas porque fulano no es santo de mi devoción se queda callado ante 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 tantas injusticias el señor juan amparo quien he tenido el gusto nada más de hablar con él por teléfono es una persona que ha gozado de la seriedad del cariño de todo el mundo por lo serio que es y para nadie es un secreto que hasta la central del derecho lo quería tener a él a su lado frenar estuvo con juan amparo por mucho tiempo porque era el hombre el hombre banco el que conocía las cosas que el banco le ofreció a esta familia el hombre que tenía las primeras cartas que se le entregaron por estar en la plataforma de pago guau y yo me pregunto señores como es posible que si julio ángel como siempre lo he dicho es el idio cadet del pelé de julio ángel es el idio cadet de frenar que muchas veces no piensa para hablar de la ingracia a dios que fue al lene amparo que salió y no juan porque juan entonces si va a ir a desenmacarar muchas cosas vivencia que tuvo con usted de frenar pero lo peor de todo es que no sale un frenarista a desmentir o a corregir a julio ángel públicamente así no familia así no se puede seamos un poquito más consciente cuando una persona se le debe agradecimiento de pensar antes de hablar para no cometer ese tipo de errores porque si julio ángel está sacando que él dice no lo ha sacado directamente pero está poniendo en duda los trinidad los amparos los días bueno todo el que no es rosario está en duda ahora mismo sin embargo la mayoría de ellos no son el heredero directo por eso es que aquí no se dan las cosas porque a veces no se sabe que es lo que buscamos si es que nuestros padres cobren o que nosotros caigamos como heredero directo y mientras estemos buscando demasiada ventaja y quizás tengamos pruebas para resolver esto pero como no soy heredero directo no lo puedo tirar a resolver porque no me tocaría lo que muchos disfrutarían señores sean un poquito más humilde más sencillo que esta familia ha sufrido bastante con Puerto Real y ahora lo estamos pasando con la misma familia aquí no hay límites cuando se trata de buscar dinero no piensan en las consecuencias y Arlene Amparo dejó muchas cosas entredicho en ese audio cuando ella dice que yo de esos chelitos si no soy heredero o heredera ahí dejó muchas cosas entredicho analícenlo y saquen sus conclusiones feliz reto de la tarde señores estén tranquilos que ya la actividad de la cooperativa pasó este ahora la cooperativa ya la política pasó ahora la cooperativa la cooperativa van a recibir su dinero a través de la cooperativa lo dijo Ivocero ya en los próximos días ya ese funcionario va a hacer esa cuentecita y esos 500 que que dieron 10.500 que hicieron como 750.000 ya eso van a cobrar ya la tranquilo que ya la presidenta de Frenay va a tener tiempo para resolver eso y los 500 socios van a recibir chelitos y los 500 5 5000 100 100 100 z 17 24 25